Soy Patricio Obreganza. Tengo 18 años y soy originario de Tulancingo de Oragua, Hidalgo. Aunque vivo en Puebla. Y tengo que marcharme de nuevo. Estoy enfermo. Estoy infestado, lleno. Estoy hinchado. Estoy dejando esta piel que tiende a ser putrefacta, a cubrir con esfuerzo a cada uno de mis huesos. Estoy enfermo. Es muy grave. Pero no hay, no ha nacido aún quien bajo el atadío de la diplomacia y la benzina se atreva a identificar, en voz presente frente a mí, su voraz naturaleza, su condición térmica. Estoy enfermo y es epidémico lo que siento. Porque soy mexicano. Soy el campo. Soy su tierra acumulada que encarna a la lava furiosa y dormida. Sí, estoy infestado. Estoy lleno y estoy hinchado y estoy hablando de que en algún lejano día moribundo, al motivo de mi enfermedad incurable, esta enfermedad misma, el arte y todas sus variantes, sus ramas derretidas, me llenan las venas. De mi enfermo y de mi difunto, eso será mi truco. De mi enfermo y de mi enfermo y de mi enfermo y de mi enfermo.